Valdaracete es un municipio del sureste de la comunidad. La comunidad de Madrid, a tan solo 50 kilómetros de la capital. Hoy apenas cuenta con 600 habitantes. En esta tierra se daban los olivos, el trigo, la cebada, la avena, la vid, el zumaque y sobre todo abundaba el esparto. En cuya transformación eran expertos sus habitantes, vendiéndolo incluso en las provincias vecinas. Hoy apenas quedan algunos vestigios de esta actividad. Del ilustre pasado de este pueblo habla su magnífico templo parroquial. De corte herreriano y que algunos atribuyen al propio arquitecto del escorial, terminado de construir en 1607. Con motivo de los 400 años, algunos de los hijos de Valdaracete hicimos un pequeño trabajo sobre la historia de la iglesia a lo largo de todo este tiempo. Y fruto de ello conseguimos ver muchas de las historias particulares que tenía Estang en relación con el pueblo. Podríamos ver, por ejemplo, las diversas fiestas a lo largo de este tiempo, la Virgen de la Pera, las peregrinaciones. También vimos las diferentes fundaciones de las cofrardías y de las hermandades, como el Cristo del Eceomo o la Virgen de la Soledad, etc. En definitiva, la historia del pueblo a la luz de su iglesia. El templo actual se levantó sobre otro anterior, que seguramente se quedó pequeño. Hay que tener en cuenta que, según constan los archivos, en 1590 se confirmaron casi 600 personas en Valdaracete. El famoso terremoto de Lisboa de 1755 también se dejó sentir aquí, causando graves desperfectos. La torre de la iglesia fue la que más sufrió, siendo reparada a finales del XVIII. Una bóveda de cañón que descansa sobre pilastras toscanas cubre la única nave que tiene planta de cruz latina. Quizás el elemento más antiguo que conserva la iglesia sea esta pila bautismal de corte románico, hoy situada bajo el coro. La forma del arco del coro, que contrasta con el clasicismo del resto del templo, nos remite también a una construcción anterior. La iglesia llegó a tener hasta 13 altares con sus correspondientes retablos. En la guerra civil fueron prácticamente destruidos. Actualmente la primera de las capillas está destinada a la Reserva del Santísimo. Gracias a la última y reciente rehabilitación, hoy la iglesia luce con todo su esplendor. Como indica la inscripción del arco, se tardaron 14 años en construirla. El Eche Homo es el patrón de Valdaracete. La guerra civil consiguió destruir su antigua imagen, pero no la devoción del pueblo que sigue celebrando su fiesta cada 14 de septiembre. Sin embargo, el titular de la parroquia es San Juan Bautista. Su imagen se venera en el lugar del retablo mayor, en una hornacina barroca. Sorprende cómo un pequeño pueblo ha sido capaz de mantener durante cuatro siglos este imponente templo. Gracias al cariño que los habitantes de este pueblo tenemos, se sigue manteniendo en pie. Y por ello se ha podido construir y hacer la nueva y última reparación del último mes de septiembre. Gracias a la colaboración de nuestro párroco actual y de todos los párrocos que han pasado por esta iglesia durante cuatro siglos. Los párrocos rurales realizan una labor impagable, ayudando a mantener un patrimonio artístico y cultural que de otra manera difícilmente se podría sostener. Sin embargo, ellos tienen claro que su misión principal y a la que dedican sus mejores esfuerzos, es construir el Templo de Piedras Vivas. Acompañando a estas comunidades en las que viven, con las que comparten sus alegrías y sus penas y a las que sirven desde su ministerio. Bueno, soy el párroco de esta párroquia de San Juan Bautista en Valdaracete. La vida de un pueblo, fundamentalmente de este, pues gira en torno a las personas que viven en ella, sobre todo los ancianos. La pastoral de enfermos es muy importante. De hecho, es un medio para acceder a las familias, a las personas. Los niños también son importantes, por suerte hay matrimonios jóvenes que residen aquí y hay catequesis con ellos, también participan en la misa. Con ellos el contacto es importante y seguramente el futuro de la fe de este pueblo esté también en ellos. No solamente tenemos el trabajo en nuestras parroquias, sino que también tenemos otros trabajos, a lo mejor en otras parroquias, o por ejemplo yo en el Centro Penitenciario de Estremera, o también ayudando en Villarejo de Salvanés. De modo que la vida parroquial y sacramental es importante. He tenido la fortuna de poder también presenciar la restauración de esta iglesia y espero también que sea el comienzo de un auge también en la fe de este pueblo. Actualmente somos tres hijos del pueblo, sacerdotes, que mucha parte de nuestra vocación se la debemos a nuestra madre, la Virgen de la Pera, que la veneramos aquí en esta ermita. Y bueno, el día 1 de mayo es cuando se celebra la fiesta y es cuando todo el pueblo viene a ver a su madre, a su patrona, para sacarla a la procesión por todo el pueblo. No podíamos abandonar Valdaracete sin hacer una visita a su patrona, la Virgen de la Pera. Esta sencilla ermita es lugar de constante peregrinación de los valdaraceteños, que acuden aquí a buscar el auxilio y la protección de la Madre de Dios. Una devoción cuyo origen es incierto, pero que en cualquier caso constituye un auténtico nexo de unión entre todos los habitantes a los que hoy nos unimos para la celebración de la Eucaristía. La deriva del campo Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congelado ante su altar, Buenos días desde este templo parroquial de San Juan Bautista, el pueblo de Valdaracete, municipio del sureste de la Comunidad de Madrid, en la llamada Comarca de Las Vegas. Esta Eucaristía correspondiente al decimoprimer domingo del tiempo ordinario, la preside el párroco José Javier Camacho, asistido por el diácono, hijo de este pueblo, Ismael Navarro. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros cediendo a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congelado ante su altar, Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. En efecto, el Señor nos ha reunido de nuevo en esta mañana de domingo. Él nos ha llamado y todos y cada uno de nosotros hemos respondido con nuestra presencia aquí, en esta hermosa iglesia de San Juan Bautista, de esta villa recoleta de Valdaracete. Recordamos hoy especialmente la presencia de tantos que nos acompañan en esta celebración a través de la televisión. Con ellos, elevamos nuestro corazón al Señor, nos ponemos en su presencia, reconociendo humildemente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro segundo de Samuel En aquellos días dijo Natán a David Así dice el Señor Dios de Israel Yo te ungí, rey de Israel Te libré de las manos de Saúl Te entregué la casa de tu Señor Puse sus mujeres en tus brazos Te entregué la casa de Israel y la de Judá Y por si fuera poco, pienso darte otro tanto ¿Por qué has despreciado tú la palabra del Señor haciendo lo que a él le parece mal? Mataste esa espada a Urias elitita y te quedaste con su mujer Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa por haberme despreciado quedándote con la mujer de Urias David respondió a Natán He pecado contra el Señor Y Natán le dijo Pues el Señor perdona tu pecado No morirás Palabra de Dios Perdona Señor mi culpa y mi pecado Perdona Señor mi culpa y mi pecado Dichoso el que está suelto de su culpa A quien le han sepultado en pecado Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito Perdona Señor mi culpa y mi pecado Había pecado, lo reconocí No te encubrí mi delito Propuse, confesaré al Señor mi culpa Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado Perdona Señor mi culpa y mi pecado Tú eres mi refugio Me libras del peligro Me rodeas de cantos de liberación Perdona Señor mi culpa y mi pecado Alegraos, justos y gozad con el Señor Aclamadlo los corazones Sed sinceros Perdona Señor mi culpa y mi pecado Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gáratas Hermanos, sabemos que el hombre no se justifica por cumplir la ley Sino por creer en Cristo Jesús Por eso hemos creído en Cristo Jesús Para ser justificados por la fe de Cristo Y no por cumplir la ley Porque el hombre no se justifica por cumplir la ley Para la ley yo estoy muerto Porque la ley me ha dado muerte Pero así vivo para Dios Estoy crucificado con Cristo Vivo yo, pero no soy yo Es Cristo quien vive en mí Y mientras vivo esta carne Vivo de la fe en el Hijo de Dios Que me amó hasta entregarse por mí Yo no anulo la gracia de Dios Pero si la justificación fuera efecto de la ley La muerte de Cristo sería inútil Palabra de Dios Palabra de Dios El diácono recibe la bendición del sacerdote Para proclamar el Evangelio Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas. Se los enjugaba con sus cabellos y los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, dímelo, maestro. Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, besa a esta mujer. Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con un guento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tienen mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ismael Navarro, el diácono natural de este pueblo de Valdaracete, ha proclamado el Evangelio. Y será José Javier Camacho, el párroco, el que nos dirigirá la homilía correspondiente a este domingo, que es el undécimo del tiempo ordinario. Queridos hijos de Valdaracete, queridos televidentes, los que nos siguen en esta retransmisión, Valdaracete, podríamos decir que por un día va a ser universal. El Evangelio de hoy, conocido como el de la pecadora perdonada o también la mujer del perfume, es uno de los más bellos de Lucas y va mucho con su estilo. Tendente a subrayar la misericordia de Jesús, el perdón de Dios en Jesús, hacia los más desfavorecidos, las viudas, los huérfanos, las mujeres, que en aquella época también eran un sector de la sociedad desprotegido. No sabemos con exactitud quién fue aquella mujer. Identificada alguna vez con la mujer de Betania, de la que se nos habla en el Evangelio de Marcos o en Mateo, e incluso con María, la hermana de Lázaro, los amigos de Jesús. El mismo Gregorio Magno, en el siglo VI, identificó a esta mujer con María de Magdalena o María de Magdala. Pero tampoco está claro. Calificada incluso también en alguna ocasión como prostituta, Lucas, sin embargo, no nos declara, sino que era una mujer reconocida pecadora, pública, de mala vida, pero no nos dice nada más. En cualquier caso, lo más importante que nos interesa de este relato es el encuentro, la relación de esa mujer con Jesús. Y por contraposición, la postura, la actitud de Simón el fariseo, el que invita a Jesús. Resulta que Jesús, como digo, es invitado a comer a casa de este Simón, el fariseo, y se presenta una mujer. No sabemos si por qué era familia conocida o por qué la dejaron simplemente pasar. Sin ser invitada, se ve impulsada a acudir a Jesús. Al enterarse, nos dice el Evangelio, de que estaba comiendo Jesús en casa del fariseo. De modo que el motivo principal que impulsó a esta mujer, podríamos decir, al encuentro de este hombre extraordinario, fue el mismo, Jesús. De repente, ella comienza a lavar los pies a Jesús con sus lágrimas y a perfumarlos. Lavar los pies era propio de esclavos. Lo que propicia en Simón un juicio contra esa mujer y contra Jesús. Sus palabras, según el Evangelio, son estas. Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que los está tocando y lo que es, una pecadora. Entonces, interviene Jesús, que parece haberle leído el pensamiento, con una parábola que pone de manifiesto lo lejos que está este Simón, el fariseo, del amor de Dios. Jesús, como hiciera el profeta Natán con el rey David, hemos escuchado en la primera lectura, ilumina la conciencia del hombre pecador. ¿Qué importante es esto? Dios ilumina nuestra conciencia. Nuestra conciencia no se ilumina por sí sola, sino con la luz de la verdad que está más allá de ella misma, pero también en lo más profundo de ella misma. En el caso de David se arrepiente, sorprendido al hacer él mismo su juicio condenatorio. Al escuchar la parábola, el rey David dice, pues eso que me acabas de decir significa el castigo de aquel que se comportó injustamente. Se trata de una parábola en la que un hombre rico le quita la única corderilla que tenía un hombre pobre. Se refiere al hombre pobre como a Urias y a esa corderilla como a la mujer de Urias con la que se quedó David, al que David hizo asesinar a Urias, poniéndolo en las primeras filas de guerra. En cualquier caso, sabemos que Dios perdonó a David. En cambio, en el caso de Simón, se mantiene reticente cuando Jesús le dice, según esta parábola, ¿quién crees que de los dos estaba más agradecido? Y Simón responde, pues aquel al que se le perdonó más. Pero dice, supongo que, para no pillarse demasiado las manos, como reticente, como a distancia, como lo hiciera el hijo mayor en aquella parábola preciosa del hijo pródigo, que permanecía como impasible a distancia del padre y del hijo que había vuelto. Lo que sí sabemos, porque no sabemos si al final Simón, el fariseo, se arrepintió, como tampoco lo sabemos de aquel hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, lo que sí sabemos es lo que no hizo. Ni lavó los pies de Jesús, ni le dio el beso de salud acostumbrado, en Oriente, ni tampoco le ungió. Signos todos de algo más profundo, su dureza de corazón y su ceguera espiritual. Por el contrario, las palabras de Pablo a los gálatas, que dicen, el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús, o aquellas otras del Salmo 31 que hemos escuchado, aquellas en las que el penitente da gracias a Dios por el perdón y por haber confesado su pecado, se cumplen en aquella mujer pecadora. Atraída por Jesús y con el corazón contrito y humillado, lo mismo que es lo mismo que decir con amor reverencial, la mujer quedó justificada por su fe, mientras que el fariseo, muy seguro de sí mismo y ciego, por no querer reconocerse pecador ante Dios, permanecía en su pecado y, por tanto, no justificado y lejos del reino de Dios. No fueron las obras de aquella mujer lo que la salvó, el que llorara o el que lavara los pies a Jesús, lo cual es algo preciosísimo, sino, sobre todo, el amor de Jesús que la impulsaba. Y es que podemos decir, solo es agradecido quien es consciente del don recibido. Me habéis escuchado más de una vez, que es imposible ser buena persona si no se es agradecido. Y aquella mujer lo fue, no solo por el arrepentimiento de sus pecados, que manifestó con aquellos signos preciosos, sino por su fe audaz, su confianza absoluta en aquel que había de sanarla. Sus lágrimas amargas se trocaron en purificadoras, anticipando el perdón de Jesús. Jesús hizo todo eso porque esperaba absolutamente que Jesús la acogiera. Por eso, también fue agradecida, no solo una vez perdonada, sino incluso ya antes de serlo de boca de Jesús. En cambio, Simón, el fariseo, no mostró ningún signo de amor, porque tampoco reconoció sus pecados. El legalismo, creerse con méritos ante Dios. El orgullo, creerse mejor que aquella mujer y juzgarla. Y la incredulidad o dureza de corazón que tanto dolía a Jesús. ¿Cómo podríamos preguntarnos cada uno de nosotros? Esto es muy importante, que delante del Señor nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Él? ¿Cómo nos ponemos en su presencia? ¿Cómo nos ponemos en la presencia de nuestro buen Señor? En la oración, en el sacramento de la penitencia, en la Eucaristía, en los demás. ¿O nos ha aprendido a sus cosas, acusando a los otros, o por el contrario, con un corazón contrito, arrepentido, humillado o compasivo? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Recordad que ante Dios está todo descubierto y Él es perdón y amor. No tiene ningún sentido las excusas ni las justificaciones, sino solamente un corazón abierto a Él. Sin duda que aquella mujer entró a formar parte de los discípulos de Jesús. ¿Y quiénes son los discípulos de Jesús? Los que hemos reconocido haber sido salvados por Jesús y que le estamos eternamente agradecidos. Los que ya no podemos dejar de vivir sin Él. Los que necesitamos de su amistad y de su amor. Esos somos los discípulos de Jesús. Como aquellas otras, como Susana, Juana y María Magdalena, aquella mujer formó parte de los testigos del amor misericordioso de Dios en Jesús. Que así sea. Han sido las palabras del párroco de esta iglesia de San Juan Bautista de Valdaracete, donde estamos celebrando este domingo la Eucaristía. Gracias. 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 Nuestro buen Dios. Gracias. 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 Te roguemos al Señor. Te rogamos. ìoyenos. Por nuestra sociedad mal-pensante, como Simón, el fariseo, para que sea capaz de comprender y respetar, roguemos al Señor. Por los marginados sociales, como la mujer pecadora, para que encuentren en todos la ayuda fraternal que necesitan para rehacer sus vidas, roguemos al Señor. Por nosotros, invitados a la mesa del Señor, para que aprendamos la lección que hemos escuchado. Se le perdonan muchos pecados, porque tiene mucho amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Acoge, Padre bueno, todas estas nuestras súplicas y aquellas que llevamos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues con la oración universal de los fieles hemos terminado la liturgia de la palabra. Y ya, un par de niños de la parroquia acercan el pan y el vino hacia el altar. Pan y vino, que serán el cuerpo y la sangre de Cristo. Asiste como acólito, Eduardo Pozo, seminarista de la diócesis de Alcalá Linares, diócesis a la que pertenece esta parroquia de Valdaracete. Amén. 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 El sacerdote que también en la celebración eucarística representa a Cristo incensado por el diácono. El sacerdote que también en la celebración eucarística representa a Cristo incensado por el diácono. Tú nos has dado, Señor, por medio de estos dones que te presentamos, el alimento del cuerpo y el sacramento que renueva nuestro espíritu. Concédenos con bondad que siempre gocemos del auxilio de estos dones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos la enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, 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 eres el Señor, Dios de universo. Santo, 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, los santos niños justo y pastor, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Juan Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas ser tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Y nos entregamos la paz unos a otros. La paz que Cristo ha venido a traer al mundo. La paz que se fundamenta en la justicia y en el perdón, como comentaba el Evangelio de San Lucas, que hemos escuchado en este domingo. Ordeno de Dios venida, el pecado del mundo, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros. Ordeno de Dios venida, el pecado del mundo, en piedad de nosotros. y en piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias por ver el video. Y una vez que al comulgado el sacerdote que preside esta celebración es el momento también de que nosotros expresemos esos deseos de recibir la Eucaristía. En los que en este momento no lo podamos hacer físicamente. Pasamos en espíritu, uniéndonos a esta celebración de la parroquia de San Juan Bautista en Valdaracete. En la diócesis de Alcalá de Henares y en la Comunidad de Madrid. Un pequeño pueblo de 600 habitantes que sin embargo ha sabido mantener en pie y cuidar este magnífico templo. Que algunos han atribuido a Juan de Herrera pero que en cualquier caso sería de un discípulo suyo. El mismo autor del monasterio del escorial. San Juan Bautista en Valdaracete. También nos unimos hoy a la celebración que está teniendo lugar en Roma, presidida por el Papa Francisco, en el aniversario de la encíclica Evangelium Vitae, la encíclica del Beato Juan Pablo II, en donde defendía el valor y el carácter insagrado e inviolable de la vida humana. Nos unimos a esa oración que desde la Plaza de San Pedro eleva al Santo Padre por la vida. Y junto al coro parroquial ha querido participar en esta Eucaristía también hoy la Banda Municipal de Música de Valdaracete. La Banda Municipal de Música La Banda Municipal de Música La Banda Municipal de Música Y si hoy estamos en la parroquia de San Juan Bautista, el próximo domingo estaremos en la de San Pedro Apóstol, pero esta vez en Murcia, concretamente en el pueblo de San Pedro del Pinatar. Aquí estaremos celebrando el día del Señor el próximo domingo a las diez y media de la mañana. Y el día cuando lleva el Santísimo hacia la capilla de la Reserva, donde permanecerá para la adoración de los fieles. En el momento a nosotros damos gracias por la Eucaristía recibida. Una Eucaristía que se ha de transformar en obras de fe, cuando nos recordaba el párroco en la humilía. La Banda Municipal de Música El amor que impulsó a María Magdalena a lavar los pies del Maestro es lo que nosotros debemos cultivar también en nuestro corazón, decía José Javier Camacho. Como nos acercamos a Jesús, se preguntaba la oración en el sacramento de la penitencia, en la Eucaristía, en el trato con los demás. Nos animaba a hacerlo con un corazón contrito, compasivo. Oremos. Que esta comunión en tus misterios, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Unas palabras de agradecimiento a Radiotelevisión Española por ofrecernos esta posibilidad de dar a conocer este pequeño pueblecito perdido en el sureste de la Comunidad de Madrid. Un pueblo precioso también por sus olivos, conocido también por sus grandes extensiones de tierra. En fin, un pueblo que me ha acogido desde el primer momento que llegué con mucho cariño. También agradecido a la banda de música de este pueblo, Santa Cecilia, al coro de la parroquia, que tanto empeño pone en acompañar el culto a todos vosotros, a todos aquellos que también más sufren en este pueblo, los enfermos, los más ancianos, pues a todos ellos, a todos los niños también, que se acercan con tanta devoción a recibir la bendición. También recordaros que el próximo fin de semana celebraremos las fiestas parroquiales de San Juan Bautista, ese personaje tan extraordinario de quien dijo Jesús que era el hombre más importante, más grande, nacido de mujer y que representa, de alguna manera, la conciencia humana que apunta a la verdad. Y también recordaros que el día 28 de septiembre, pues un hijo de Valdaracete, que nos ha acompañado, el diácono, pues va a recibir la ordenación sacerdotal. Y eso es un orgullo también para este pueblo y para nuestra diócesis de Alcalá de Henares. También doy las gracias a Eduardo, que es un seminarista, que va a entrar ya el próximo curso en cuarto de teología. Y, en fin, también se está preparando para ser sacerdote. No me olvido, y tampoco de pediros, que recéis también por todos nosotros, por los sacerdotes, por vuestro párroco. Los sacerdotes necesitamos vuestra oración. También Ismael, también Eduardo. También recuerdo, para que no se me escape, pues a las autoridades también de este pueblo, al Alcalde, que también nos acompaña, en fin, a todos aquellos que nos ven y a los que envío un saludo. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. El Dios Todopoderoso os bendiga con su misericordia y os llene de sabiduría eterna. Amén. Aumenten vosotros la fe, os dé la perseverancia en el bien obrar. Amén. Atraiga hacia sí vuestros pasos y os muestra el camino del amor y de la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Juntos cantamos el himno a nuestra madre. El himno a la Virgen de la Pera, patrona de este pueblo de Valdaracete, o patrona, junto con el exciomo, que es la vocación principal. Madre, Madre querida, feliz me das calma. Cuando venía, se llama mi Padre. Dice María, vive en la Virgen de la Pera. Después de esta transmisión pueden ver aquí en la 2, en el programa Pueblo de Dios hoy, desde Honduras, la ciudad con la tasa de homicidios más alta del mundo. Un lugar donde cada día asesinan a 20 personas en sus calles. Por ahí hay una misión claretiana, plantando cara a esa cultura de la muerte. Un proyecto dictativo paso a paso de prevención para niños y jóvenes. Eso lo podrán ver a continuación, inmediatamente, en Pueblo de Dios. El próximo domingo estaremos a las 10 y media en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Hasta entonces, desde Valdaracete, feliz día del Señor a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!